No queráis Ala que abertura de piernas Abertura de piernas Si quieres voy yo Te sujeto y luego vienes tu me sujetas Jajaja Es que no tengo flexibilidad tío Eso es al fumar Calla que lo oye todo el video Pues si no fumas a muerte No puede Ya estas hostia Ostia que bueno Ostia que bueno No puede estar en algún momento